Somos el prójimo Muestra es toda la miel de los panales Y también el cantar de los cantanes Cada rayo de luz es documento Que certifica que todos somos dueños Del fuego, de la música Y de los mares Muestra es cada paloma derribada Y cada infamia mancha tu bandera Cada mentira nos impone barricadas Cada verdad nos sirve de trinchera Tú y yo somos el prójimo Tú y yo somos la tierra El mundo está en tu espejo El mundo es tu reflejo Solo tú y yo No podemos cambiar Tenemos una deuda con la vida Porque es un privilegio Porque es un privilegio Usar consuelo Podemos aliviar tantas heridas Y todo está en la punta de los dedos Y todo está en la punta de los mares Y todo está en la punta de los mares Y todo está en la punta de los mares Y todo está en la punta de los mares Todo está en la punta de los mares Toda la sangre es roja Toda la sangre es roja Toda la sombra es negra Y todo el mundo está en la punta de los mares Todo sueño se alcanza Todo llanto se alcanza Toda la ciudad se alcanza Con amor Con amor Tú y yo Tú y yo Hoy ser prójimo Tú y yo Somos la tierra El mundo está en tu espejo, el mundo es tu reflejo Solo tú y yo lo podemos cambiar Tú y tú, tú y yo, lo mismo Somos el próximo, tú y yo, lo mismo El mundo está en tu espejo, el mundo es tu reflejo Solo tú y yo lo podemos cambiar Tú y yo, somos el próximo Tú y yo, somos la tierra El mundo está en tu espejo, el mundo es tu reflejo Solo tú y yo lo podemos cambiar Tú y yo, solo tú y yo, somos la tierra El mundo está en tu espejo, el mundo es tu reflejo Solo tú y yo, solo yo, no podemos cambiar Tú y yo, somos el próximo Tú y yo, somos la tierra El mundo está en tu espejo, el mundo es tu reflejo Tú y yo, somos la tierra No podemos cambiar Tú y yo, somos la tierra